¿Eres tú, esa viajera rubia que recorre todos los rincones de Teibad? Eh, correcto, correcto, soy yo. ¿Quién pregunta? ¿Acaso nos estabas buscando? Pues sí, me preocupaba no ser capaz de encontrarte. Resulta que tengo una carta para ti. Al parecer es de un forastero. Hmm, ¿para mí? Es un bribón. Aprovechó que hubo un fallo en nuestro sistema de envíos postales para conseguir un envío certificado, con la dirección más ambigua que he visto nunca. A ver, a ver. Bueno, como siempre estamos viajando de un lado para otro, es difícil que nos llegue el correo, a no ser que pasemos por una oficina postal. ¿Qué dirección introdujo exactamente a esa persona? Eh, simplemente puso, junto a una dita parlante de pelo blanco. Eh, correcto, la dirección es correcta. A ver, la dirección es correcta. ¿Qué? ¿Eh? ¿Paymon es la dirección? Eh, eso me temo. Y si no hubiera conseguido entregar la carta, seguramente tendría que haberle devuelto el dinero como compensación. Ese tipo me la jugó por completo, pero parece que he tenido la suerte de encontrarlas aquí. Gracias. ¿Podrías darme la carta? Claro, aquí la tienes. Toda tuya. ¡Eso, eso! ¡Paymon también quiere saber de quién es! Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo les ha ido durante este tiempo? Un pajarito me contó que estaba viajando por Sumeru. ¡Qué casualidad! Yo también me encuentro en Puerto Ormos. Por motivos de trabajo. Estos días, voy todas las tardes a la taberna Jafar a tomarme unas copas. Si tuviese la buena fortuna de que esta carta llegase a sus manos, vengan a verme para hablar sobre los viejos tiempos. Considérenlo cosa del destino. Saludos de su viejo y leal amigo Keia. ¡Anda! ¡Con que Keia, eh! Y está aquí en Sumeru. Ahora que Paymon se para a pensarlo, ¡Bribón! Es la palabra que mejor le describe. Viniendo de Keia, no me sorprende. Según lo que escribía en la carta, no parece que tuviera muchas expectativas de que nos llegara. O quizás se esté pasando de listillo. ¿No estará intentando hacernos creer que el hecho de haber recibido su carta es cosa del destino y que solo así iremos a verlo? Lo calculó todo al detalle. Bueno, siempre es un gusto volver a ver a un viejo amigo. En la carta dice que suele pasarse las tardes en la taberna Jafar. Entonces podríamos hacer hueco para pasar por ahí esta tarde, ¿no? Jefe, quiero tomar algo que no haya probado antes. Disculpe, señor, pero me temo que ya he probado todos los licores que servimos en esta taberna. Típico de Keia. En ese caso, tráigame la cuenta. Ya he bebido suficiente por hoy y tengo otros asuntos de los que ocuparme. Keia, ¿de verdad estás aquí? Paimon pensó que ya nos estabas gastando una de tus bromitas pesadas. No, hombre, no. Peimon, Charmed. Parece que los arcontes todavía vengan por mí. Y no digan eso. No iba a tomarles el pelo con las ganas que tenía de verlas. Si tú lo dices... Un momento, ¿tú no habías venido por trabajo? ¿Te parece bonito pasarte las tardes bebiendo en la taberna? ¿Es que no te da miedo que Jane te cante las cuarenta? Hombre. Por supuesto que la maestra Jane me aterra. Como iba a atreverme a hacer algo que la pudiera molestar. No me creo ni una palabra de lo que dices. La verdad es que vino a Sumeru para explorar un poco la industria vinícola de la nación. Así que, aunque parezca mentira, estoy ocupándome de unos asuntos de negocios. Las especies de Sumeru son famosas en todo Teibat. Y según viejos rumores, existe un cóctel muy famoso que se inventó en esta precisa taberna. Es por eso que los caballeros enviaron a un experto en bebidas alcohólicas como yo para comprobar, in situ, si los rumores son ciertos. Claro, claro. Una misión muy apta para él. ¿Y cómo te está yendo? De momento todo bien. Ya estoy negociando colaboraciones con algunos comerciantes de especias de Puerto Ormos. Pues sí, suena una oportunidad jugosa. El viñedo del amanecer y Diddle también sacarán una buena tacada de esto, ¿no? Bueno, no nos adelantemos. Que el viñedo del amanecer pueda beneficiarse de esta oportunidad dependerá de si estoy de buen humor. Aprovecharse el trabajo para asuntos personales no está permitido para un capitán de caballería. ¿Entonces ya habías estado antes en Sumeru? ¿A qué viene esa pregunta? Viniste a Sumeru por tu cuenta. Eso es porque ya conocías el lugar, ¿no? Tan perspicaz como siempre. Para ser precisos, no es que conozca el lugar. Solo vine una vez a escondidas cuando era pequeño. Una vez a escondidas de pequeño. ¿Y entonces qué? Continúa. ¿Estoy obligado a continuar? Cuando dije que las buscaba para hablar de los viejos tiempos, no me estaba refiriendo a los míos. Vamos, que ya. Esto es una charla entre amigos. Bueno, está bien, ya que tienen tanto interés. Como decía, en aquel entonces, era muy pequeño y me acababan de acoger en el viñedo del amanecer. Escuché a mi padre adoptivo mencionar durante una reunión que enviarían una caravana de comerciantes a Sumeru. Seguramente sepan que es inevitable sentir curiosidad por las raíces de uno mismo. Y mi tierra es Caenria. Según dicen, se haya en algún lugar subterráneo cerca de Sumeru. Caenria. Y por eso me escondí entre la mercancía de la caravana para que me trajeran hasta Sumeru. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la noticia de mi desaparición llegara a la caravana de comerciantes. El líder me encontró en un santiamén y cuando me di cuenta, mi padre adoptivo ya me estaba llevando de vuelta arrastrándome de las orejas. Me lo estoy imaginando. Un mini-Keya. Solo fue una pequeña aventura. Siento no poder ofrecerles una historia más emocionante. Por cierto, ¿qué sabes sobre Caenria? La verdad es que no sé mucho. Me enteré de que Caenria estaba ubicada cerca de Sumeru porque lo leía en un libro cuando era pequeño. ¡Míralo! ¡Así de repente! ¡Toma! Mi vida guardó cada vez menos relación con Caenria conforme fui creciendo, así que cada vez le presté menos importancia. Antes creía que había heredado alguna responsabilidad de mi padre biológico. Pero luego empecé a pensar que quizá él me dejó en Mondstadt porque quería darme una vida mejor. Una vida feliz está muy bien, aunque eso suponga distanciarme de ciertas cosas. Todo eso son simples conjeturas mías. En realidad, no creo que yo pueda aportarte información útil sobre este tema. Hombre, pues si tú no puedes. Ahora el único lazo que me une a Caenria es mi apellido, Alverick. Jefe, póngame una muerte después del mediodía. Y se sienta así como si nada, hola, buenas, ni... no dice... Dime, ¿de verdad conoces el significado del apellido Alverick? ¿Dain...Dain Slay? Sí, correcto. Ah, por fin te animaste a unirte a la conversación. Me preguntaba cuánto tiempo más. Pensabas quedarte escuchando a Hurtadillas. Me parece que te he visto antes en Mondstadt. Dain Slay, ¿me equivoco? ¿Con qué te acuerdas de mí? Entonces podría decirse que somos conocidos. Keia Alvery. Descendiente del fundador de la Orden del Abismo. ¿La Orden del Abismo? ¿Qué? Imagino que no tenías constancia de esto hasta ahora, Keia. De ser así, no habría revelado tu apellido a un público así como así. Vaya, cuántas molestias por un simple apellido, ¿no crees? Aunque esto confirma una de mis antiguas suposiciones. Mi apellido debe de ser el motivo por el que mi padre me dejó en Mondstadt. Uy. No esperaba que me creyeras a la primera y sin una pizca de escepticismo. Lo que me has dicho podría ser la respuesta a ciertas preguntas que conservo en la memoria desde hace mucho. Y además, reconozco tus ojos. ¿Cómo que reconozco? A ver, a ver... Tienes sangre pura de Caenria. ¿No es así? Muy clever. Me desculpe por ser directo, pero sinceramente espero que este nuevo conocimiento no cambia. Eres un chico listo. Disculpa que haya sido tan directo. Solo espero que esto que acabas de descubrir no influya en lo que le estabas contando a la viajera. Si ya te desentendiste de tu pasado, entonces que siga siendo así. ¡Caya! ¡Caya! Tú no tienes nada que ver con la orden del abismo. ¡Oh, sí! ¡Oye! ¿Cómo hemos acabado hablando de temas tan serios? Como habitante de Mondstadt, no estoy acostumbrada a que haya tanta tensión en el ambiente. ¿Y qué? ¿Si conozco mi ascendencia? Charme, ¿de verdad crees que yo soy de esas personas que están atadas a sus orígenes? No. No te preocupes. Estoy encantado de darle una lección a los de la orden del abismo. Lo he estado siempre y lo sigo estando. Yo te creo que ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Tengo que verme con un comerciante de especias para un posible colaboración en un rato. Así que tendrán que seguir charlando sin mí. Bueno, está bien. Dale, ocuparte de tus cosas, Kaya. Nos vemos. Y, oye, Densley, la próxima vez que pases por la taberna, avísame. Te invitaré a tomar algo para que no tengas que escuchar a Hurtadillas. Toma, como se la suelta. No te fías ni un pelo de Kaya. No es así, Irene. Ambos provienen de Caenria, pero son como el agua y el aceite. No lo conozco lo suficiente, así que no tiene sentido que saque conclusiones precipitadas. Un chico listo, Densley, también. ¿De verdad hay alguien capaz de no dejarse influenciar por sus orígenes? No termino de creérmelo. ¿Entonces los alberich fundaron la Orden del Abismo? Bueno, me temo que si se refieren a tu hermano como el príncipe, será precisamente porque solo es el sucesor. Oh, ¿entonces si fuera el fundador, se dirigirían a él como el rey? ¿Qué te trae por aquí? Investigar el telar del destino. Supongo que todavía te acuerdas de ese nombre. Me suena. Sí, el plan malévolo de la Orden del Abismo que descubrimos en Molstad. ¿Has descubierto algo nuevo? No es que sea algo nuevo exactamente. Mis recuerdos siempre han sufrido la erosión del tiempo. Pero he estado recuperándome y de repente me he acordado de ciertas cosas. Hmm. Tu hermano mencionó el telar del destino una vez mientras viajábamos juntos. ¿Tanto tiempo hace? Eso parece. A mí también me sorprendió cuando recuperé esos recuerdos. Creo recordar que estábamos viajando hacia Sumeru cuando lo mencionó. Entonces, ¿tienes pensado ir al lugar que menciona el hermano de Charmed en aquel entonces? Así es. Debió de haber alguna razón. Para que el concepto del telar surgiera justo en aquel momento. Si mal no recuerdo, fue en alguna parte del bosque avidio. Bueno, ¿y qué hacemos aquí parados? Andando. Puede que nos espere un secreto que ha estado escondido durante siglos. Y Paimon quiere descubrirlo, ¿cómo no? No, todavía no es el momento. ¿Te preocupa la orden del abismo? No, es solo que todavía no me han servido la copa que he pedido. ¿En serio? Este ha estado concino, ¿no? Espera, este lugar, me es familiar. ¿Qué tiene de especial? A Paimon le parece un sitio de lo más corriente. ¿También era así hace cientos de años? En efecto, este sitio no es muy diferente de como lo recordaba. Al fin y al cabo, por esta zona no hay mucha actividad humana. Investiguemos el lugar. Quizá encontremos algo. ¿Esto es un campo de cultivo? ¿Debe de pertenecer a quienquiera que viva en esa casa de ahí? Parece que la abandonaron hace mucho. Hasta podría pensarse que nunca se cultivó nada aquí. O tal vez sí. Una fogata apagada. ¿Será de algún guardabosques? A juzgar por los rastros, tiene pinta de que esa fogata se encendía hace mucho, mucho tiempo. También parece que pusieron mucho cuidado en evitar que el bosque pudiera incendiarse. Muy responsable de su parte, como tiene que ser. No hay nada más que llame la atención en esta área. Solo queda esa casa de allí. Vamos. Un momento. ¿Vamos a entrar sin más? ¿Y si hay alguien dentro? Es poco probable. No parece que nadie viva en esta zona. No debería haber problema en entrar y echar una ojeada. ¿En serio? Bueno, pues entra tú primero, Dane. Si hay alguien, te las apañaste. Yo no quiero saber nada. Esta cama no tiene nada llamativo. Y debajo tampoco hay nada. ¿A quién se le ocurriría vivir en un sitio como este? ¿Es tan oscuro y húmedo? No es muy acogedor, que digamos. No, cada uno tiene sus gustos. Hay una caja aquí. ¿La abrimos para ver qué contiene Charmere? Y cuando Paimon dice abrimos, quiere decir que la abras tú. A Paimon le da miedo que dentro haya un bicho que la pueda morder los dedos. Claro. Qué exagerada. ¿Qué puede haber dentro de la caja? ¿Es un espejo? Ni está roto. ¿Sería esto una caja de maquillaje? Tiene pinta de ser un espejo común y corriente. Esto es un poco decepcionante. Por cómo Dane habló de este lugar, Paimon pensó que aquí se escondería un súper secreto. Mira, es un cuenco. Eso quiere decir que quien solía vivir aquí cocinaba en casa, ¿no? ¿Huelen eso? Aquí hay un fuerte aroma a hierbas medicinales. ¿Entonces es un cuenco para medicinas? Pues tiene razón. Qué buen olfato, Dane. No tiene pinta de que haya mucho que ver aquí. ¿Estás segura de que este es el lugar correcto, Dane? A pesar de que mis recuerdos están borrosos, mi subconsciente y mi instinto no dejan de decirme que aquí sucedió algo. Sin embargo, acabaremos agotándonos si buscamos sin un objetivo específico. Oigo algo ahí fuera. Salgamos a ver. ¿Qué oíste? ¿Algo? No será. No es nada. Seguramente solo sean unos monstruos insignificantes. Y no hay ningún cofre así, de repente. No hay ningún cofre así, de repente. No hay ningún cofre así. Dudo mucho que la aparición de esos monstruos haya sido una casualidad. Definitivamente algo en esta zona los ha traído. ¿Quizás se deba a una anomalía de las líneas ley? No, no parece ser solamente eso. Bien, voy a alejarme un poco para comprobar si hay algún problema con las líneas ley. Quizá me demore, así que espéreme aquí. Sí, hombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pretendes ir tú solo? ¿Intentas ocultarnos algún secreto? Tus sospechas son infundadas. Considero que esta casa es clave para nuestra investigación. Así que lo mejor es que alguien se quede vigilando la zona. Además, investigar las líneas ley es algo que podría hacer cualquier guardabosques. Es suficiente con que vaya yo solo. Pues nada. Charmed, ¿qué tal si montamos un campamento aquí? Qué remedio. Por suerte, allí hay una fogata. Escondámosla. Escondámosla, no. Encendámosla para hacernos algo de comer. Paimon está muerta de hambre de tanto flotar de aquí para allá. Ya tardaba. Charmed, tu buena mano en la cocina nunca decepciona. Paimon sería tu compañera de viaje para siempre, aunque solo fuera por lo que cocinas. Eh... Qué fácil es hacerte feliz, Paimon. Cambiando de tema. Lane está tardando demasiado, ya es de noche. Dijo que podría haber algún problema con las líneas ley. ¿Será que sucedió algo grave? Aunque vinimos todos juntos, solo... quedamos nosotras dos. Ahora que Paimon se para a pensarlo, hemos pasado mucho, mucho tiempo juntas. ¿Verdad, Charmed? Sí. Años. No malinterpretes a Paimon, pero... ¿Alguna vez te has aburrido de estar con Paimon? Bueno, menos es nada. No, no. Este viaje es tan divertido porque tú estás conmigo, Paimon. ¡Qué directa! Vas a hacer que Paimon se ponga colorada como un tomate. Bueno, Paimon, espera, que no te moleste esta pregunta, pero Paimon siente curiosidad. ¿Cómo era viajar con tu hermano? Eh... Buena pregunta. ¿Las estrellas? ¿Las estrellas? Solíamos mirar las estrellas juntos, como hacemos nosotras ahora. ¡Guau! Viajábamos por el mar de estrellas sin separarnos nunca. Es la primera vez que estamos lejos el uno del otro. Sí, Paimon entiende cómo te sientes. Es muy triste no poder saber ni siquiera por qué acabaron separados. Pero Paimon será tu guía y descubriremos juntas la verdad. Ya te puedes ir preparando orden celestial. Y tú también, Teibat. Ya verás, orden celestial. ¿Sabes qué? Paimon se cansó de tanto hablar de cosas tristes. Mejor cambiemos a un tema más alegre. Si tú estás triste, Paimon también lo está. Gracias, Paimon. Bueno, bueno. Ya se hizo de noche. ¿Qué tal si vas a descansar tú primero? Paimon vigilará esta noche y no permitirá que ningún monstruo te coma. Guau, qué raro que no te duermas tú antes que yo. Oye, tú, no digas eso. A Paimon también le gusta cuidar de ti de vez en cuando. Tengo que aprovechar la oportunidad. Buenas noches. Vamos a dormir. Buenos días, dormidona. Ya salió el sol. Sí, es de Snape, sí. ¿Dane? Sí, ¿quién va a ser? Será mejor que te espabines pronto. Hoy tenemos que... Tienes los ojos llorosos. Anoche soñaste con tu hermano. ¿Cierto? Bien, puedes quedarte aquí y descansar un rato más. Yo iré al bosque para ver si encuentro algo. Qué comprensivo estoy. ¿Por qué se va otra vez al bosque? No sé. ¡Ojo! Primer sonido que oigo después de mucho tiempo. Proveniente de Lumin. Un bostezo. Muy bien. ¿Acaso he dormido durante toda la noche? Paymon no me despertó para mi turno de guardia. Un momento. ¿Dónde está Paymon? Uy, uy. Me parece recordar que Dane vino. ¿Será que Paymon se marchó con él al bosque? A ver. ¿Que todavía no había despertado? Sea como sea, estoy sola. Me levantaré para estirar las piernas e inspeccionar un poco la zona. A ver, a ver. Después de casi tres años... ¿Qué no hay ahí? ¿Ese ruido venía del interior de la casa? ¿No estoy de humor para jugar al escondite? Paymon, ¿eres tú? No me responde. Será mejor que entre. No es Paymon. Deambulando por la noche estrellada. Primer logro que tenemos con la misión de Argonge. Aquí estás. ¡Alto ahí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Qué susto! Este lugar no es lo que piensas, así que no metas las narices en mis asuntos. ¡Largo de aquí! Tranquilo. Solo busca a quienes me acompañan en mi viaje. ¿Quién te acompaña en tu viaje? ¿Esa persona que estaba vigilando anoche? Se fue al bosque esta mañana temprano. La vi con mis propios ojos. Así que es cierto, se fue al bosque. Aunque tampoco puedo fiarme por completo de este tipo. ¿Entonces me observaste mientras dormía? ¿Qué asunto te trae por aquí? Yo llegué a este sitio primero. Y lo que haga no es asunto tuyo. ¿Te queda claro? ¡Largo! ¡Qué majo! El nombre amenazante. Bueno, ya el nombre ya... Este tipo es un poco extraño. Tengo que averiguar qué es lo que intenta ocultar. ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí todavía? Creo que me va a costar encontrar a mi amiga en el bosque. Si no hay más remedio, como quieras. Bueno, he estado observándote y no tienes pinta de ser guardabosques o alguien de la academia. Te lo advierto. Conmigo nada de tonterías. Si me lo garantizas, puedes hacer lo que te plazca. No tengo nada que ocultar. Está bien. De acuerdo. Pues muévete. Que voy a entrar. ¿Puedo entrar contigo? No me dejes aquí fuera. Hace frío. ¿Pero qué? Está bien. Como quieras. De todas maneras, ya sabía que no podría esconder esto. Pasa. Pero no te alarmes cuando entres. ¿Entiendes? Entendido. ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Tienes un irichur de mascota? Métete en tus asuntos y no te preocupes. Es inofensivo. Al fin y al cabo, ¿qué daño podría hacer con lo joven que era? Así que ni se te ocurra ponerle las manos encima. Si tienes sueño o frío, siempre puedes acurrucarte en alguna esquina. ¿Eres de Caenria? Los ojos, ¿es verdad? ¿Conoces Caenria? ¿Se puede saber quién eres, no? ¿Cómo sabes que soy de Caenria? Es que ya he visto a otras personas de Caenria antes. Tus ojos. ¿Crees en los dioses? No creo en ningún dios, y además algunos de ellos son mis enemigos. No creo en los dioses, pero algunos de ellos son mis amigos. Parece que has vivido muchas experiencias. Bien. Puedes llamarme Aiden. Y has dado en el clavo. Fui habitante de Caenria. Perdón, si fui grosero, pero espero que me entiendas. Según lo que he visto hasta ahora, en este mundo apenas queda gente que no crea en los siete. Y los seguidores de los dioses son mis enemigos. ¿Qué carácter tiene la gente de Caenria? Sea como sea. Desde que sucedió, el desastre de Caenria no suele tener la oportunidad de tratar con gente como tú. Esa detestable maldición de la inmortalidad. No sé cuánto tiempo más podré continuar así. ¿Qué es exactamente la maldición de la inmortalidad? La maldición de la inmortalidad fue un regalito que esos bienes dioses otorgaron a la gente de Caenria. Perdimos nuestro hogar, a nuestros seres queridos. Lo perdimos todo. El sufrimiento que trajo aquel desastre ya era prácticamente imposible de soportar, pero entonces nos impusieron esta maldición que nos arrebató cualquier posibilidad de liberarnos. Nuestra única opción es contemplar cómo nuestros cuerpos y alma se deterioran hasta pudrirse. Con que Aiden tiene que vivir con la misma maldición que Dane. ¿Por qué algunas personas se transformaron en Illichurs? Porque, aunque Caenria comenzó con un solo linaje, también fue un hogar para otros. Aquellos que renunciaban a sus dioses y venían a Caenria también fueron acogidos como ciudadanos. Cuando sucedió el desastre, aquellos con sangre pura de Caenria fuimos considerados los más grandes pecadores, y los dioses nos maldijeron con la inmortalidad. Pero los habitantes cuya ascendencia procedía de los territorios dominados por otros dioses fueron castigados con la maldición de convertirse en monstruos salvajes mientras trataban de huir. Entonces, este Illichur es... Es Cariberto, mi hijo ilegítimo. Pues ya sabemos quién es Cariberto. Muy bien. Rapidito, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado todo? Antes no podía ni mencionar una palabra al respecto, pero ahora puedo hablar del asunto con plena libertad. Debido a mi ascendencia, antes era un noble de Caenria, pero nunca estuve conforme con la vida que habían planeado para mí. Hasta que un día conocí a una hermosa mujer. Ella era de Mondstadt, pero no me importaba, pues sabía que aquello era amor verdadero. Cariberto tuvo que soportar un sinfín de penurias por culpa de mi egoísmo, y nunca pude estar a su lado como es debido. Un día se convirtió en un Illichur ante mis propios ojos, pero bueno. Siempre sentí que le debía demasiado. Ahora al menos puedo estar a su lado. ¿Y qué hay de su madre? Ella. Se separó de nosotros. No es algo que quiera recordar. Siento oír eso. Podría haber sido peor. Sufrí el dolor de la pérdida, porque hubo una vez en que lo tuve todo. Y cuando pierdes prácticamente todo, valoras más lo poco que te queda. Al menos, todavía tengo a Cariberto. Bueno, un poquito cambiado, ¿no? Supongo. Bueno, no sé, tampoco lo he visto yo antes. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ah, sí. Eso me recuerda que solo vine para comprobar cómo estaba Cariberto. Pero tengo otros asuntos que atender. Puedes venir conmigo si sientes curiosidad. Por aquí. Esta mesa antes no estaba, ¿no? ¿Una mesa de fabricación? Seguro que te preguntas por qué traje a Cariberto a Sumeru. Te lo diré. Es porque Cariberto necesita una medicina que solo puede elaborarse aquí. Es una medicina capaz de ayudarle a recuperar la lucidez mental. ¿La lucidez mental? En la cima, Dane dijo que la maldición es irreversible. ¿De verdad tendrá efecto esa medicina? No lo sé. No pretendo romper la maldición. Sé de sobra que no tengo el poder suficiente para alterar el castigo de los dioses. Pero dicen que esta medicina contiene el poder de la diosa de la sabiduría de Sumeru y que ayuda a despertar las facultades cognitivas perdidas. En el pasado solía usarse para tratar pacientes con histeria. Creo que podría funcionar. ¿Dónde oíste hablar de esta medicina? La descubrí en un libro que encontré en la Biblioteca Real de Caenria. Como solo surtía efectivamente, con el poder de los siete, el libro acabó prohibiéndose. Cuando era joven, la vida en palacio no me hacía feliz. Siempre buscaba cosas emocionantes que hacer. Y así fue como encontré aquel libro. Parece peligroso. ¿Acaso tengo otra alternativa? ¿Qué más puedo hacer? Los dioses ya no se han castigado. ¿Qué más da si sigo pecando? Te entiendo. No te queda más remedio que intentarlo. Me basta con que lo comprendas. Lo siento. A veces me cuesta controlar mis emociones. ¿Será que ya he vivido demasiado? El caso es que necesito tu ayuda para poder elaborar la medicina. Mis manos ya no son tan ágiles como antes. Quizás se estén deteriorando por dentro. ¿Condenada maldición de la inmortalidad? Bien. Toma este ingrediente para empezar. ¿Qué es eso? ¿Un champiñón? Eso no es un champiñón. Nunca había visto un champiñón como este. También necesitaré algunos objetos típicos de Sumeru. No sé si tú los tendrás a mano. Si la memoria no me falla, eran... ¡Lotos Kalpa! Y toma. Toma plano de... Ahí está. Y rosas de Sumeru. Y mira, si te fijas ahí, a la izquierda también tienes. Creo que tengo algunos. Estupendo. Entonces ya lo tenemos todo. Este es el proceso a seguir para elaborar la medicina. Solo tienes que seguir cada paso como se explica aquí. Champiñón extraño. ¿Prepara la medicina previa? Medicina previda sin nombre de la corte real. ¿Me da una tranquilidad hacer esto? Y nadie... Nadie está preparado, ¿verdad? Me imagino, para estas cosas. No. Ah, mira. Otro logro. Ah. No, 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 no. No quisiéramos. Iba yo a mirar el logro, pero nada. Si no se puede ahora mirar los logros, pues no lo miramos. No lo miramos. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Bien. Déjame ver. Si te digo la verdad, yo tampoco estoy segura de qué aspecto debería tener esta medicina exactamente. El libro no incluía ninguna imagen. Bueno, por fin llegó el momento. Maldita sea. ¿No tenemos que darle la medicina a Cariberto? Todavía queda un último paso para completar la medicina. Como dije antes, esta medicina requiere del poder de la diosa de la sabiduría para que pueda surtir efecto. Y por eso tendremos que hacer una ofrenda a una estatua de los siete. Y por qué lo dice así, como... No quiero, pero... Qué remedio. No debe de ser agradable para alguien de Caenria. ¿Debería pedirle a Najida que nos ayude? Será mejor que no. Eide, detesta a los dioses y podría alterarle demasiado. Lo haremos a su manera. Vamos. No te olvides de traer la medicina. No, hombre, no. ¿Cómo me voy a olvidar? Mira esta estatua. ¿Cómo voy a inclinarme ante ella? Diosa de la sabiduría. Míreme. No pienso rezarle ni cantarle alabanzas. Los dioses destruyeron mi hogar. Mis compatriotas tuvieron que sufrir el dolor de la desgracia, pero aún así, hoy me presento ante usted. Solo el destino tiene derecho a burlarse de mí. Diosa de la sabiduría, ya me cansé de intentar demostrar que no soy culpable de los pecados que se asocian a mi sangre. Solo pido que tenga piedad por un pobre niño desafortunado. A mi hijo, Cariberto. Lo convirtieron en un monstruo antes de poder apreciar la belleza de este mundo. Ningún niño se merece un destino como ese. Si todo lo que hicieron los dioses desde el comienzo tenía el único fin de que los herejes de Caenry agachasen la cabeza, entonces yo lo agacharé ahora. Ya renuncio a todo aquello por lo que he luchado. Solo pido un pequeño milagro para que Cariberto pueda volver a contemplar este mundo de nuevo. Se lo ruego, Diosa, se lo suplico. No sé muy bien lo que sucedió realmente durante el desastre de Caenry, pero no me cabe la menor duda de que su gente sufrió muchísimo. ¿De veras era imposible que los dioses y Caenry agachasen existieran? Buena pregunta. Creo que ya me he rebajado lo suficiente. Vámonos. Seguro que se recuperará. ¿Cariberto? Sigue sin responder. Eninichur permanece quieto. Apenas es capaz de reaccionar a lo que lo rodea. Bueno, ya tenemos la medicina. Probémosla. ¿Cariberto? Soy yo, papá. ¿Cariberto? ¿Hay alguna reacción? Cariberto, por favor, contéstame. No pude estar contigo el día en el que naciste. Y tampoco pude acompañarnos a ti y a mamá cuando estaban sufriendo tanto. Pero ahora papá está aquí contigo. Papá, ha permanecido a tu lado durante estos años y nunca ha vuelto a separarse de ti. ¿Todavía sigues enfadado conmigo, Cariberto? Ya debes de estar despierto. ¿Es que no quieres dirigirme la palabra? Lo siento muchísimo, Cariberto. Perdóname. Te lo ruego. Dime algo, por favor. Háblame. Te lo suplico. Eide, para. ¡Maldición! ¡Dioses! ¿Qué más quieren de mí? Me arrebataron todo lo que tenía y hasta me he arrodillado ante ustedes. Estoy dispuesta a entregarles mi vida, pero ni siquiera me dejan morir. Sabía que nunca debía confiar en nada que tuviera que ver con los dioses. Me engañé a mí mismo con fantasías. Los dioses de este mundo nunca han protegido a los humanos, ni por un instante. Cálmate, Eide. Debe haber otro motivo. ¿Otro motivo? ¿A qué te refieres? Quizá el tratamiento que le dimos no esté completo. ¿Eso crees? ¿Es que quieres rendirte y abandonar a Cariberto? ¿Rendirme? ¡Claro que no! ¡Nunca! Tienes toda la razón. No puedo dejarme llevar por el desánimo todavía. ¿Y qué si me mantengo? ¿Y qué si me tengo que quedar aquí con Cariberto durante 50 o 100 años? Si hay algo que tengo de sobra, es tiempo. Yo te ayudaré. La inmortalidad es un tormento cuando has perdido la esperanza. Vamos, tenemos que preparar otra dosis. El ingrediente clave de esta medicina es ese champiñón tan extraño. Eso complica las cosas, pero no es misión imposible. ¿Dónde conseguiste esos champiñones? Los cultivé yo mismo en ese campo de cultivo. Los champiñones se pueden cultivar. Eso no es un detalle importante, ¿no crees? Olvídate de esa curiosidad tuya y haz lo que te digo. ¿Qué remedio? Hay una cascada al lado de la estatua a la que fuimos antes. Necesito que me ayudes a recoger agua de allí, sobre las 2 de la tarde. Yo me quedaré aquí, cuidando de Cariberto. Cuando regreses, iré a preparar fertilizante para los champiñones. Entendido. Bien, entonces ve hasta allí, cuando sea la hora. A sus órdenes. Bueno, pues nada, agua recogida a las 2 de la tarde. Ya estás aquí. Cariberto se mantiene estable. Y con eso quiere decir que sigue sin responder. Bueno, entrégame el agua. Quédate aquí vigilando un rato. Y sobre todo no permitas que ningún guardabosques de Sumeru se acerquen a casa. ¿De acuerdo? Descuida. Así me gusta. Enseguida vuelvo. No tardaré mucho en preparar el fertilizante. ¿Por qué aparecieron tantos monstruos de repente? Qué extraño. Parece que vienen directamente al campo de cultivo. ¿Será que regar los cultivos atrae a los monstruos de alguna forma? Me encargaré de ellos cuanto antes. ¿Qué pasó? Aquí viene el cuchillo. ¡Esto con el bosque! ¡Deprote! ¿Qué pasó? ¿Acaso vinieron monstruos? Oh, menos mal que estabas aquí. No podría haberme encargado de ellos por mi cuenta. Solo podría haberme escondido hasta que se hubiesen marchado. Por cierto, ya tengo el fertilizante. Tarda un tiempo en surtir efecto, así que deberíamos darnos prisa. Y de nuevo al tiempo ultrasonico. Ahora recogeremos los champiñones y repetiremos el mismo proceso para preparar otra dosis. ¿Ya aprendiste cómo se hace? Eh, creo que sí. Eide, la medicina ya está lista. Disculpa, es que... Después de descansar aquí durante un rato empecé a darle vueltas a la cabeza. Estos años han resultado extenuantes. Me encantaría poder acostarme sobre este campo de cultivo y no despertar jamás. Cariberto te necesita. Tienes razón. Y por eso mismo no fue más que un pensamiento pasajero. Gracias por ayudarme con la medicina. Ahora nos queda el último paso. Regresar a la estatua de los siete. Otra vez. Llegamos. Bien, comencemos. Un momento. Ese de ahí... ¿No era Cariberto? ¿Qué? Oh no. Debe de haberse marchado sin que nos diéramos cuenta mientras nosotros estábamos preparando su medicina. Vamos, tenemos que alcanzarle. A ver, que lo mismo no es él. Yo iría primero a comprobar en la casa. El derecho de burlarse del destino. Mira, primera parte ya estaría. Ah, por aquí. Ese no es Cariberto. No lleva un pañuelo de Sedan al brazo. Cierto. Cariberto lleva un pañuelo. Un regalo que le hice a su madre. Ahora lo uso para distinguirlo. Me está fallando la vista. ¿Cómo es posible que no haya reconocido a mi propio hijo? Mi cuerpo ya no puede más. ¿No crees que ese irisor es un poco raro? Sí. No parece muy interesado en nosotros. Y su único propósito es caminar en esa dirección. ¿Qué habrá por allí? Tendremos que averiguarlo nosotros mismos. Sí. Cuanto más sepamos sobre los Inichur, mejor. Bueno, yo soy Inichur, Leo. Si te sirve de algo. Bueno, hombre. A estas alturas ya. Esto, Inichur, que no eres Cariberto. Va despacito. No tiene prisa. Santuario desconocido. Bueno, vamos a ir. Qué lugar tan siniestro. ¿Siempre ha estado aquí? Nunca lo había visto. ¿Qué están haciendo esos Inichurs? Parece que están adorando algo. Caminan y se arrodillan para postrarse ante algo. Da la impresión de que sienten verdadera devoción. Nunca he visto nada parecido. ¿Qué rayos esconde este lugar? Solo hay una forma de averiguarlo. El aire que se respira aquí. Este sitio tan espeluznante. ¿No será? Tiene que ver con la orden, ¿verdad? Tiene pinta. Ah, pero... ¿Y tengo que combatir con ello? ¿Modo pacífico o qué? ¡Seguiré, Easy! Qué susto. ¿Esto es un dispositivo de teleportación? ¿Qué energía se apasiona? ¡Aquí vamos a montarlo! ¡Epa! ¡Este cofre... ...casi se queda aquí, pero no. ¡No. Hmm. ¡Puede! ¡Puede! ¿No habrá por aquí algún cofre o algo? Que no quisiera yo que se quedase por aquí abandonado. Esto. Amor. ¿Y cómo se supone que abro eso? Igual hay que seguir. Y traer algo más, ¿no? Hmm. Pues sí que hablo, ¿no, de esta misión? ¿O... ...Gravity itself? Me sirve. Me sirve. Me sirve. Y... supongo que ahora hay que volver, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. 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 Preciado ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Era un pecador, no un dios. ¿Un pecador? Vamos, no digas tonterías. No sabes nada sobre ese dios. ¿Cómo te atreves a blasfemar de esa manera? Tú también presenciaste su poder divino. ¿Acaso los siete podrían hacer algo así? Él debe de ser un dios más poderoso que ellos. ¿Y tú lo llamas pecador? ¡Qué absurdo! Da igual, piensa lo que quieras. No doblegaré mi fe. Iré a venerarlo, ya sea contigo o sin ti. No tiene remedio. Esta experiencia ha afectado mucho a Ide. Puede que antes fuera un tanto inestable, pero esta devoción tan ferviente y repentina. En fin, tendré que ir con él de todas formas. Recuerdo que había muchos monstruos por la zona, no puedo permitir que le hagan nada a Ide. No, y encima de guardaespaldas, vamos. Bueno, segunda parte ya estaría. Vale. Y además es la primera misión que hacemos sin Peimón. Después de casi tres años, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Se me hace raro no estar escuchando su vocecilla. Otra vez aquí. Bueno, me da tiempo a darme una vuelta e inspeccionar todo mientras se abre la puerta porque va con calma. Y todavía se estaba abriendo. Todavía se estaba abriendo la puerta. Increíble. Ah, es verdad, por eso habla el personaje. Ya sea Lumin o el hermanito. Porque no está Peimón. Claro, claro, claro. Tiene sentido. No, no, no puede ser. Ya no está. ¿A dónde fue? Los hilichos devotos también han desaparecido. ¿Todo fue una ilusión? Es imposible que ambos hayamos tenido la misma ilusión. Hombre, no sé, esos champiñones tenían una pinta un poco rara. Es verdad. Tiene razón. No puede ser nuestra imaginación. Aún puedo sentir la grandiosidad de aquel misterioso poder fluyendo por mi mente y mi cuerpo. No fue ni una ilusión ni una coincidencia. Y estoy convencido de que no fue un sueño. Fue un milagro. Eso es lo que fue. Un milagro divino. Andando. Debe de haber un motivo que explique su desaparición. Estoy convencido de que esta no será la última vez que lo veamos. No te detendrás hasta salirte con la tuya, ¿eh? ¿Será verdad que no se trata de un dios sino de un pecador? Pero si lo ha dicho él. Lo ha dicho. No soy un dios. Soy un pecador. Lo ha dicho. No es que te lo esté diciendo yo. No, es que lo ha dicho él. Ahora para que no esté el Cariberto. Ya se vuelve, vamos. Le da algo a Lady. ¡Ay, míralo! Cariberto, ¿a dónde fue? ¿Será que...? Oh, no, no, no. ¿Será que alguien más ha estado aquí? No. No pudo haber sido eso. No hay rastros que indiquen que entraron a la fuerza. ¿A dónde podría haber ido? Esta no pinta nada bien. ¿Y si se encontró con un guardabosques o con un aventurero? En el estado en el que se encuentra, seguro que no perdamos más tiempo. Un momento. Así no es como lo dejamos nosotros. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se ha visto en el espejo? Y por eso estaba roto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Habrá? Míralo. Está ahí el espejo. Roto. ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Se ha roto! ¿El espejo? ¿No estaba roto ya antes? ¿Qué significa el espejo roto? Cariberto debió de quitarse la máscara y... ...vió su propio rostro. Si me hubiera hecho caso. ¡Vamos a buscarlo! Ya se ha enfadado otra vez este hombre. ¡Es su pañuelo! ¡Lo ha dejado aquí! ¡Ah, qué bien! Pues ya me dirás tú ahora cómo lo encuentras. Creo que vamos en la dirección correcta. ¡Sigamos! Uy, ahí hay guardabosques. ¡Rayos! ¡Guardabosques! ¡Oigan! ¿Ustedes quiénes son? No los hemos visto antes. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Han visto a un hilly chur pasando por aquí? Yo he preguntado antes. No me pongas las cosas más difíciles. He dicho que si no has visto a un hilly chur... Eide, cálmate. Por los siete. No te exaltes. Los hilly churs están por todas partes. Por aquí siempre vemos muchos. ¡Exacto! ¡Exacto! De hecho, acabamos de deshacernos de unos cuantos justo allí. ¡Vaya cabezas de chorlito eran! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Condenados guardabosques! ¡Malditos sean los siete! ¡Son todos iguales! ¡Si se atreven a ponerle un dedo encima a mi cariberto, lo pagarán con su vida! ¡Forastero lunático! ¡Hay que tener agallas para venir aquí e insultar a los guardabosques! ¡Asquerosos guardabosques! ¡Eide, detente! Menos mal. No entiendo. ¿A qué viene tanto rebuelo por habernos desechado unos cuantos hilly churs? No tiene ningún sentido. ¿Serán desgraciados? Esto... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Justo acababa de recobrar el sentido. ¿Cómo han podido hacerle esto? A ver, que igual no era él. Díganme, guardabosques. ¿No dejaron escapar ninguno de ellos? ¿De veras acabaron con todos los hilly churs que se encontraron? Por los siete. Si tanto insistes, rarito. La verdad es que me crucé con un hilly chur... Cuando me desperté... Cuando me dispersé del equipo para... Ir al baño. Al principio me puse muy tenso, pero luego me di cuenta de que el hilly chur no tenía malas intenciones. Andaba por ahí atolondrado en... Esa dirección. Y por eso no le hice caso. Ese podría ser Cariberto. Sí. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué esperamos? Vamos a buscarlo ya mismo. Este hombre, de verdad, me está dando un poquito... ¿Se van sin ni siquiera darnos las gracias? Esto... No lo tengáis en cuenta. Sí. Cariberto. No encontramos. Cariberto. Para. Soy yo. Papá. Sea lo que sea, lo que viste solo fue... Todo fue una ilusión. Un engaño. Ya te lo dije. Estamos en un mundo fantástico. Nada de lo que veas es real. Por favor, Cariberto, ven aquí. Ya es hora de volver a casa. Esto... No pinta bien la cosa, ¿eh? Cariberto. ¿Ha vuelto a su estado anterior? ¿Cómo es posible? Había recobrado la lucidez. Debería poder entender lo que digo. Vamos, Cariberto, regresemos. Vuelve a casa con papá. ¿De acuerdo? Papá está aquí para llevarte a casa, ¿verdad? ¿Me pasa algo? Ay. ¿Papá? Ay. Cariberto. Ay, ya empezamos. Ay, no. Papá, no puedo hacerlo. Por favor, Cariberto. Es mi culpa. Estoy muy desculpa. Y solo lo he hecho. Es todo. Es todo demasiado. ¿Papá? ¿Se la va a quitar, de verdad? Pero no lo vemos, ¿no? Ay. ¿Cómo les gusta dejarnos ahí con la intriga, eh? ¿Cómo les gusta? Ya veo. Ahora todo tiene sentido. Sí. Ah, sí. Por fin. Lo entiendo. Yo ya me he perdido. Ahora soy yo quien se ha despertado. Ya solo me falta despertarme siendo un Eritur. ¿Qué ha pasado? ¿Me desmayé? Me parece recordar que Cariberto se quitó la máscara y entonces... Eh, ¿por qué está temblando todo? Ya te has despertado. Por fin. Justo quería compartir contigo una grata sorpresa. Tal vez debería empezar a llamarte por tu verdadero nombre. Y hace tiempo que descubrí quién eres. ¿Cómo que ya descubriste quién soy? Desde el comienzo ya sospechaba quién eras, pero no lo confirmé hasta después de haber hablado contigo. Pero yo nunca te había visto antes. Claro que no. Con ese estatus que tienes, lo raro sería que conocieras a todo el mundo. Con ese estatus que tengo que estar tú. De todas formas, he estado usando un nombre falso durante todo este tiempo. Eide. Es el nombre de uno de mis antiguos sirvientes. Mi verdadero nombre es Clotario. Clotario Alverick. ¿Cómo? Un momento. ¿Quién rayos eres tú? Tú también lo viste, ¿no? Cariberto tiene en su cuerpo el mismo poder que aquel al que llamas pecador. Y ahora, estoy convencido de que se trata del poder del abismo. ¿No es así? Por fin, he podido verlo con mis propios ojos. Yo no pude verlo bien. No. ¿Tienes una foto, Eide? Es que no lo he visto. Bueno, Clotario. Pero, vamos a preguntar qué pasó con Cariberto. No es asunto tuyo. Muy bien. No sé para qué pregunto. Un pecador. Sí. Solo un pecador. Podrías salvar a otro pecador. Ese no era el destino de Cariberto, pero ahora. Es estupendo. Ahora tendrá la oportunidad de volver a tejer su propio destino. Habiendo nacido entre tanto dolor, él acabará convirtiéndose en... El telar del destino. El telar del destino. Otra vez. Pero el abismo es siniestro y peligroso. ¿Siniestro? ¿Penigroso? No imaginé que tú, de todas las personas posibles, rechazarías al abismo. ¡Qué ridiculez! Hubo un tiempo en el que creímos que tú traerías fuerza y esperanza a Caenria. Este me conoce bastante, ¿no? Para nosotros, tú representabas al abismo. Representabas un misterio que superaba nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Y si Caenria hubiera controlado el abismo, habría podido controlarlo todo. Anhelábamos tan fervientemente ese futuro. Confiábamos en que tú nos llevarías hasta él. Pero, ¿qué nos trajiste al final? Oh, princesa de Caenria. ¿Es que él me llamó? Sí, ni antes, cuando no. ¿Qué? ¡Esto... ¿Hermanito? ¡Ey, traveller! ¡Traveller! ¡Ya te has despertado! ¡Por los arcontes! ¡Por fin te has despertado! ¡Meno mal! ¿Soy yo? ¿Tenías a Paimon superpreocupada? ¿Charmed? Eh... No os volváis a ir, Ana. Que me pasan cosas muy raras cuando os vais. ¿Qué pasó cuando te quedaste inconsciente? Buena pregunta. Buena pregunta. Ya he comprobado las líneas de la zona. Parece que... Las afectó el poder del abismo y por eso han estado tan agitadas desde entonces. Por las líneas le influyen información y recuerdos, así que... ¿Viste algo? ¿Qué fue del fundador de la orden del abismo? ¿Te refieres a Clotario Alberic? O sea que sí que era él el fundador. A ver, a ver, a ver un momento. Tras fundar la orden, su fe en el abismo le llevó a hacer muchas cosas. Pero la maldición de su inmortalidad atormentó su cuerpo y su mente. Al final, ni siquiera se fue. Ni siquiera su fe en el abismo fue suficiente para salvarlo. Cien años más tarde, perdió la cordura por completo y nadie volvió a verlo nunca más. Sin embargo, dejó un oscuro legado tras de sí. Por ejemplo, la misteriosa estatua profanada con la que se encontraron la creó él, con el poder del abismo. Mi hermano salió con él, ¿cierto? Se podría decir que sí. De lo contrario, no sería el príncipe de la orden del abismo. Charmed, ¿estás bien? Tu cara le dice a Paimon que algo va mal. ¿Qué ha pasado? Tengo algo que contarles. Mmm, bastante, la verdad. Con que viste con tus propios ojos sus recuerdos de hace siglos, sin duda, resulta increíble. Justo como yo pensaba, el concepto del telar del destino surgió en aquella época. Y todo apunta a que lo que le sucedió a Cariberto, el hijo de Clotario, está relacionado con ello. Sin embargo, tu hermano nunca me dijo una palabra sobre esa historia. ¿Sería ese el momento en el que decidió tomar este camino? Me pregunto, ¿qué se le pasó por la cabeza en aquel momento? Ahora sabemos que para él no fue un recuerdo feliz. En efecto, está claro que todo eso le hizo reflexionar durante mucho tiempo, pero aquel incidente fue el comienzo de todo. Casi olvido que hay algo que necesito comprobar. ¿De qué se trata? Quiero saber qué hay enterrado en este campo de cultivo. Yo no sé si lo quiero saber. ¿En el campo de cultivo? ¿Y qué tiene que ver el campo de cultivo con todo esto? ¿Quieres decir aquí? Está bien, podemos cavar, a ver qué encontramos. Por poco matan a Paymon del susto. ¿Ya los enterraron de nuevo? Sí, ya puedes abrir los ojos. Los cuerpos de un hombre y una mujer enterrados juntos. O sea, el clotario y la mujer, supongo, ¿no? Lo más curioso es que el cadáver del hombre fue enterrado mucho más tarde que el de la mujer. Y además, él sostenía un pañuelo de seda en la mano. Pero entonces lo tuvo que hacer Cariberto, ¿no? ¿Qué crees que quiere decir eso, Charmed? ¿Y cómo sabías que estos cuerpos estaban enterrados aquí? Ese hombre era Clotario Alberic. ¿Qué? ¿Cómo? No es posible. A no ser que Clotario Alberic hubiera hallado la forma de romper la maldición de la inmortalidad. Quizás sea eso. Tanta confusión me despierta muchas dudas. Necesito tiempo para pensar. Tengo que buscar en mis recuerdos las piezas que faltan. Deberíamos separarnos aquí, Charmed. ¿Te marchas así como así? ¿Por qué? ¿Podrías venir con nosotras? Por ahora es mejor que actuemos por separado, ya que es probable que él te haya visto. ¿Él? ¿Quién? ¿Quién? ¿Él? ¿Estás hablando de la voz que escuché en la cabeza? Sí. En efecto. Tengo mis sospechas sobre quién podría ser. Es por eso que todavía tengo que unir ciertas pistas para confirmar algunos detalles. Si las circunstancias lo permiten, te lo contaré la próxima vez que nos veamos. ¿Qué quieres decir con eso de que es posible que él haya visto a Charmed? ¿Cómo puede haberla visto? Es cierto. Eso sucedió hace siglos. Me temo que algo así no sería un impedimento para él. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es ese ser? Un pecador. Está bien. Dijimos el asunto por ahora. Charmed, creo que te vendría bien descansar un poco. Adiós. Y se va. Tan tranquilo. Danes ha vuelto a esfumar. Y otra vez. Nos quedamos solas. Por cierto, Paymon. ¿Qué pasa? Te he echado mucho de menos. Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? Y así terminamos la misión de Arconte con el último logro, Cariberto. Y ahora sí, ya por fin puedo cobrarlos todos. Deambulando por la noche estrellada. Evoca los recuerdos relacionados con tu hermano. Experiencia cercana a la muerte. Crea un medicamento que traiga esperanza. A la otra orilla del destino. Sé testigo del milagro llevado a cabo por el pecador. Y Cariberto. Por completar la misión. Bueno. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Ah, cierto es. Ahora. Otra tiradita por aquí. Que no se nos olvide. No se olvide. No se olvide. No se olvide. No se olvide. Gracias por ver el video